Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Nos vuelve a repetir el Señor, sean santos Él quiere que seamos santos siempre Y tenemos que ser consecuentes ¿Y cómo vamos a ser santos? Ya sabemos Solo siento la voluntad del Señor Haciendo lo mejor que podamos lo que tenemos que hacer hoy Ahí, en el lugar en que estamos En la edad que tenemos Con la enfermedad que tenemos Es en ese momento Que tengo que estar en cama Que tengo que correr Que tengo que salir Que tengo que hacer eso Que tengo que hacer Lo hago lo mejor posible Y soy santo Y veamos Veamos en Primera Estamos viendo ya Primera Tesis de la Adolescencia 5, 14 Y nos dice Les rogamos Que reprendan A los que no hacen nada Animen a los que están animados Sostengan a los débiles Y tengan paciencia con todo Ay hermanos Querido palabra de Dios Les rogamos Que reprendan A los que no hacen nada Con amor La recorrección fraterna ¿Ya? Y ¿Qué más? Animen A los que estén animados Desanimados El Señor quiere Que vayas a llevar Esa lucecita De alegría Esa alegría Esperanzadora Hoy día Tantos desanimados Tantos tristes Tantos cabibajos Que están en la oscuridad Señor quiere Que vayas a animarlos Con el mensaje De la luz De la esperanza De Cristo vivo Es que nadie Muchos no lo conocen A Felipe Lo mandó al Señor Y va A esa persona Ahí tan importante Leyendo Y entiendes Lo que lee Y él le dice ¿Cómo voy a entenderlo Si nadie me lo explica? Cuando le empieza a explicar Se convierte Se bautiza Se bautiza ¿Cuánta gente alrededor Nuestra hermanito No entiende nada Actúa así Porque no conoce El amor Pura desilusión Y ahí está el Señor Que pide a ti Que vayas a animarlos Que sostengan A los bebés Esas personas Que están ahí Que no saben qué hacer Y Satanás Como león rugiento Está ahí esperando Tirarlos más al suelo El Señor quiere Que los anime Que los vaya a sostener Que los levante Y sobre todo Tengan paciencia Con todos Y esa palabra ¿Qué es lo que es? Paciencia Y dice con todos No solo Con los que te rodean No solo con los que vives Sino con todo Tu entorno Paciencia Así que Le damos hoy día Señor Señor Dame esa paciencia Para aceptar Y vivir Esa voluntad Que es solo la tuya Por favor Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis debo, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor.